y nos acompaña el subdirector general de Animal Político, Francisco Sandoval. Francisco Sandoval es subdirector de Animal Político, es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Baja California, UABC, y expecario del programa Prenda, Universidad Iberoamericana, UIA. Por 18 años ha ejercido el periodismo, ha elaborado en la agencia NotiMex, el periódico La Crónica de Hoy, el semanario Z de Tijuana, en W Radio, y trabajó en la oficina de Artículo 19 México. Pues démosle un fuerte aplauso a Francisco Sandoval de Animal Político. Y que es el mismo tiempo para exponernos qué es Animal Político y cuál es el sentido de Animal Político ante su sentido, su conciencia, ante el entorno político, social y cultural de la actualidad. Por favor, Francisco. Bueno, de entrada, muchas gracias a la palabra Luis por la invitación. A muchos de ustedes ya los conozco por la red Lopemiedo que se armó en alguna ocasión en Artículo 19, algunas caras más conocidas, o sea, por ahí. Y bueno, es que me siento muy agradecido por la invitación. Yo quisiera primero leerles un poco algunas reflexiones que se tomaron con la Declaración del Milenio en el 2000, luego con la ratificación de la Declaración del Milenio en el 2005, en donde se hablaba del papel de los medios libres, independientes y la democracia, ¿no? Una de esas reflexiones que hacían se mencionaba que para consolidar un buen gobierno se necesitan de medios y periodistas que tengan la libertad de supervisar, investigar, criticar las políticas y acciones de la administración pública. ¿Usted puede explicar un poco más el micrófono? Claro, claro. También ellos hablaban que los medios permiten hacer evaluaciones constantes de la administración pública. Estos medios libres tienen que ser un foro de debate para dar los a las preocupaciones públicas también. También hablaban de que los gobiernos son los que tienen que proteger la independencia de los medios. Así lo mencionan tal un poco más. Y todos los gobiernos de la Unión de México firman esta declaración. También habla que los medios libres y abiertos al informar sobre violaciones a los derechos humanos y denunciarlos, sensibilizan a los ciudadanos sobre sus derechos y son una fuente fiable de información. Entonces, yo creo que partamos de esa declaración y hay que preguntarnos. Ahorita Santiago lo decía en su participación, lo que estamos viendo en la realidad hay concentración de medios, hay monopolios de medios y por qué hay estos monopolios o por qué estas concentraciones de medios. Yo creo que la pregunta y la respuesta tiene que ver mucho porque el gobierno lo permite. Si el gobierno lo permite es porque es conveniente para sus fines que no haya medios libres, que no haya medios críticos, que no haya medios que investiguen, que vayan más allá de la información, que desmenucen lo que se está haciendo en la administración pública. Los medios son responsables también de lo que dicen, de comprobar, de corroborar lo que dicen, pero también el gobierno tiene que garantizar que haya algunas medidas y entre esto también tiene que ver con la cuestión económica, que lo podemos hablar más adelante, ahora sí que ojalá que se abra este debate sobre la publicidad oficial. Pero lo que estamos viendo entonces es que es un gobierno que no está cumpliendo su rol de garantizar de que existan medios libres. Lo que estamos viendo es que son gobiernos, eso lo vemos en toda América Latina, pareciera que estamos cortados de una misma tijera, de medios de comunicación muy ligados a la oligarquía, muy ligados a la clase política, de medios que concentran a otros medios, aquí lo vemos con la organización editorial mexicana, que son todos los periódicos soles, todos los soles, las prensas del país. Es un grupo mediático muy fuerte en el país, pero muy vinculado desde décadas con un partido específico, el PRI. Sus dueños eran periodistas y de la clase política de los 60 a 70, los basquetranianos. Entonces lo que estamos viendo es un gobierno que no garantiza que existan medios libres. Entonces, en este contexto, ser un medio crítico, independiente, libre, pues es una labor doblemente titánica, porque además de que tienes que navegar, que tienes que buscar recursos para seguir operando, para pagar la nómina, pues tienes un gobierno que no te está permitiendo, que te está haciendo bloqueos informativos, si no le gusta tu línea editorial, si no estás acorde con ellos, no te invitan a sus eventos, los cuales tendrían que ser públicos. Ayer lo veníamos simplemente como un periodista de la jornada, con Jesús Saranta, que es uno de los decanios de la fuente judicial, pues no le prohibieron la entrada a un evento de la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces, ese es el reflejo de autoridades de un gobierno que no está permitiendo que haya libertad de expresión, que no está permitiendo que haya medios que estén informando, que estén investigando sobre temas de corrupción, de relación a los derechos humanos. En este contexto, bueno, hace siete años ya nace Animal Político, con esta visión de investigar, de poder hablar de lo que estaba viviendo el país. En ese entonces, estábamos en medio de una guerra contra el narcotráfico muy violenta, y nosotros empezamos a publicar información que tenía que ver con estos falsos positivos. El gobierno hablaba de víctimas colaterales, en muchos casos, y en muchos casos también mencionaba que las víctimas de la violencia, pues casi casi se lo merecían porque andaban en el crimen organizado. Ese era un poco el discurso, y nosotros a través de una serie de investigaciones, comprobamos que muchas de estas víctimas eran víctimas que iban pasando por ahí, en el momento menos indicado, y que cayeron en un fuego cruzado, en donde había participado el ejército. Y que también informamos que era desproporcional lo que las autoridades pagaban cuando mataban a un civil, que nada tenía que ver con esas actividades, a cuando caía un soldado. Entonces eso lo vemos informando, y evidentemente nos fue colocando como un medio crítico, como un medio independiente de la autoridad, pero también conscientes de que tenemos que pagar una nómina, de que tenemos un grupo de periodistas que prácticamente de eso vive. Y creo que ahí uno de los grandes retos es cómo hacer que estos medios independientes, ya hablamos del contexto, que es una labor doblemente titánica, porque tenemos que hacer periodismo a pesar de estos bloqueos informativos, a pesar de que no hay mucha información de la autoridad, que además hay medios, les puedo decir que un 70, 80% de los medios, sino es que hasta más, no solamente los que vivimos y cohabitamos en la Ciudad de México, sino en los estados, donde también es una situación muy difícil, 80% de los medios, pues dependen en un 60, 70% de la publicidad que les da el gobierno, meramente con un criterio de que me caes bien porque hablas bien de mí, y yo te doy todos los recursos que necesites. Si tú eres un medio que criticas, que hablas más del gobierno, evidentemente te cerramos la llave de los recursos públicos para promover algunas campañas del gobierno, y eso dificulta también la labor de muchos de estos medios, que quieren hacer un buen periodismo, que están comprometidos con la ciudadanía, pero de pronto tienen que entrar en este juego perverso, porque de otra manera no tienen para la nómina, y lo más seguro es que van a tener que cortar el medio, que van a tener que desaparecer el medio. Entonces yo creo que, ¿qué hacer ante estos contextos? Yo sí creo que una de las cosas indispensables para los medios independientes, para los medios libres, es mejorar los contenidos que estamos elaborando, profesionalizar más la labor. Yo a veces, y lo he hablado con muchos colegas periodistas de los medios independientes, independientes libres, cuando veo sus notas, tienen muy buena información, pero siempre están como cortas, nunca tienen la otra parte, nunca tienen la versión de la autoridad. Pareciera que sí, sí, está muy bien abordar el tema de las víctimas, perfecto, pero también tenemos que escuchar a la autoridad, porque seguramente en una de esas declaraciones vamos a detectar algo que no está bien y puede empezar una muy buena investigación por ahí, ¿no? Yo creo que tenemos que profesionalizar más la labor, tenemos que adoptar mejores herramientas para investigar la corrupción, yo creo que ese es uno de los temas torales que nos está afectando en esta administración, la corrupción, lo vimos recientemente, lo estamos viendo con toda la película de Javier Duarte en De La Cruz, pero también del otro Duarte en Chihuahua, también de Kiko Vega en Baja California, también de un exgobernador del PAN en Sonora, entonces son temas muy sensibles que de pronto los medios libres no le están entrando con fuerza, o le entran nada más con un discurso, pero nunca tienen como completo todo, o ahora sí que toda la película, ¿no? Yo sí creo que se tiene que profesionalizar el trabajo, elevar el perfil de las investigaciones, pero evidentemente a la par de esto, tiene que haber un modelo de negocio que haga sustentable al medio libre, ¿no? Creo que todos, me imagino que muchos de ustedes, de los que no conozco, también trabajan en estos medios, o son lectores de estos medios, y creo que sería una pérdida que muchos de estos medios desaparecieran, porque no hay un modelo que lo sustente, ¿no? Creo que ahí sí se tienen que poner, ahora sí que buscar muchas alianzas muy creativas para tener un modelo de negocio que les permita seguir trabajando, operando, y hacer este periodismo que les gusta, ¿no? También, otra de las cosas que se tiene que hacer, y en Animal Político lo hemos hecho, es tejer alianzas. Nosotros en este momento, por ejemplo, tenemos alianzas con 10 médicos en los estados que tienen este perfil de que son medios combativos, son medios que les gusta investigar, que les hace falta un poco afinar su metodología de trabajo, que no dependen al 100% de la publicidad oficial, que tienen otras formas de financiar sus proyectos, estamos haciendo este tipo de alianzas para investigar casos de corrupción, y por ahí están surgiendo cosas interesantes, ¿no? Pero, sobre todo, ser transparentes también. Yo siempre pongo este ejemplo como un buen ejemplo de transparencia en el caso del periódico Reforma. Creo que de estos medios grandes, tradicionales, el periódico Reforma, siempre si ustedes ven la primera plana del periódico Reforma, tienen una investigación propia que tiene que ver con corrupción, pero ellos también públicamente han dicho que 30% de su publicidad viene de la publicidad oficial. Sabemos que es un giro más empresarial, pero ellos son muy transparentes, en decir, 30% de la publicidad viene de la publicidad oficial, y eso les da mucha independencia para hacer este tipo de temas, ¿no? Creo que los medios libres tenemos que aprender también de esos ejemplos, de estos medios grandes que se salvan, ¿no? Lo vemos con otros medios que de pronto nunca dicen cuánto reciben de publicidad oficial, y su información es muy sesgada, siempre muy cargada a la parte oficial, a los boletines de prensa, ¿no? Yo estoy, yo haciendo una revisión, ya veo las primeras planas de los medios tradicionales, y un 70, 80% de su información se replica. O sea, es increíble cómo son las mismas notas, los mismos comunicados, los mismos eventos, y el único que se salva de estos medios es el periódico Reforma, pero porque tiene este ejercicio de transparencia que se va a hacer muy interesante, ¿no? Creo que por ahí hay algunas, en los estados, lo vemos también con el periódico Z, por ejemplo, de Tijuana, un medio muy combativo que ha estado investigando por muchos años el tema de la corrupción, el gobierno, y el narcotráfico, que no depende al 100% de la organización oficial, que batallan mucho para pagar la nómina, yo trabajé ahí, y la verdad es que es un medio muy combativo que tiene muchos años y se ha mantenido en este margen como de independencia, ¿no? De no depender de la publicidad del gobierno, sino de buscar otras alternativas para poder hacer este periodismo libre e independiente, ¿no? Creo que otro modelo es el periódico nordeste, por ejemplo, de Cinelloa, que están haciendo a él y su plano. Ahora sé que ellos son combativos, libres, independientes en ese aspecto porque el gobierno los ha bloqueado, el gobierno los ha bloqueado desde hace mucho y ellos, a pesar de que son un medio regional grande, han buscado muchas alternativas para poder hacerse de recursos y hacer periodismo, desde armar talleres, desde armar pláticas con ciertos personajes estratégicos que llevan de otras partes del país para platicar con la gente de Sinaloa y eso les permite tener recursos para seguir haciendo lo que les gusta el periodismo, ¿no? Creo que tenemos que voltear a ver ese tipo de ejemplos y también mejorar los contenidos, ¿no? Creo que eso es como nuestra estrategia. Muchas gracias, Francisco, Juan Salvi, los gracias.